¡Suscríbete! Mayor peligro que ha llegado Pierden la salida, Arrascaita Intenta aprovechar Orfano, a ver Selequia Luego Áñez, Selequia Al centro, suavito Fácil para Guillermo Vizcarra Áñez, el toque al ingreso Del área, a ver si puede girar Federico Selequia ante Jusino Buscó portería, pero le Federico Selequia Sacan de Amoroso nuevamente Para el intento de Selequia Devolución para Amoroso Áñez, que vuelve Temates, tres de ellos a portería, como lo mencionaba bien Ernesto Moreno hace un momento Y mucho calor en todo lo ancho del campo de juego Sobre todo en campo propio Selequia y el pelotazo corre Corre